¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y dos alumnos de segundo grado, él es Dante Emiliano Sánchez Aguilera y la alumna Bania Valentina Urzua García, ¿verdad? Urzua. Muy bien, pues bueno profesor, les agradezco a ustedes también que estén aquí con nosotros brindándonos esta pequeña entrevista, pero cuéntenos, ¿cuál es aquí el plan de estudios? Bueno, más bien, ¿qué plan tienen aquí con Fomento a la Lectura? Bueno, tenemos un proyecto en el cual desde el mismo título queremos tener como muy marcado la intención y el rumbo hacia el cual quisiéramos dirigir los esfuerzos de toda la escuela. En el punto central del proyecto estamos ubicando la literatura como un área que puede empezar a dialogar con todas las áreas de la existencia humana. En ese sentido hemos titulado nuestro proyecto Lectura Recreativa, un acercamiento al mundo mediado por la lente literaria. ¿Por qué lectura recreativa? Porque justamente un punto central del proyecto es ubicar que en este caso la promoción de la lectura no es una lógica en la cual vamos a reforzar o a trabajar exclusivamente habilidades para la comprensión lectora. Ahí es donde queremos hacer un primer punto de diferencia en cuanto a que si bien la comprensión lectora es muy importante, este trabajo se desarrolla en todas las asignaturas en los 5 minutos, los 6 minutos, los 4 minutos que los docentes de todas las asignaturas implementan dentro de sus salones de clase con base a contenidos de su propia asignatura. Entonces en ese sentido habilidades como identificar ideas principales, secundarias, identificar el papel que están jugando algunos elementos lingüísticos o no lingüísticos de los textos es algo que está trabajándose en todas las asignaturas. La idea de meter en primer término la lectura recreativa tiene como propósito ubicar al acto lector como un acto de goce, como un acto que se disfruta por el acto mismo, sin ninguna intención. Que no se aburran, pero que no haya una intención previa, escolar, institucional, más allá de querer hacer. Ese sería el pivote. Primordialmente sería el gusto que ellos le tomen a la lectura, ¿no? Sí, el punto acá sería llegar a que ese gusto se pueda desarrollar y en ese sentido es que estamos insistiendo en que la lectura recreativa en primer término tenga como esta convocatoria a vamos a leer lo que sea, lo que ustedes quieran, lo que a ustedes les agrade, no tiene que ser una cuestión literaria formal o canónica, eso lo pueden ir viendo en espacios como es la asignatura de español, sino acá la idea es que ellos puedan aportar desde lo que es el cómic, con toda su diversidad de posibilidades, hasta textos que a lo mejor como maestros podemos pensar no serían los deseables, pero al final del día eso es lo que están leyendo. Novelas y todo. Exacto. Ok, muy bien. Y ustedes chicos, a ver, cuéntenos, ¿cuáles son las lecturas que más las apasionan ustedes? ¿Y por qué? Bueno, a mí tengo un gusto muy extraño por la literatura antigua, me encanta leer cosas de historia, pero ahora que hice esta actividad con el profesor, la verdad es que me gustó mucho ese tipo de lectura. A ver, permíteme, porque creo que tu micro no se escucha. ¿Ya? Ok, ya. Por favor, vuélvenos a repetir, porque no te escuchaste. Retomamos. A mí me gusta el tipo de lectura en el que está incluida la historia, pero ahora que estuve con el profesor Alfredo, pues ese tipo de lectura también me empecé a gustar y ya conseguí libros de ese tipo. Ok, muy bien. ¿Cuál estás leyendo actualmente? Actualmente estoy leyendo este. Que es de Gabriel García Márquez, ¿estoy viendo? Es de Gabriel García Márquez y se llama Doce cuentos peregrinos. En él está uno de mis favoritos que se llama Me alquilo para soñar. ¿De qué trata? Trata sobre una mujer que es vidente, entonces la contratan en una casa rica y ella sueña y les cuenta cómo sobrevivir a la guerra. Ok, muy bien. ¿Y en tu caso, Dante? Bueno, a mí me gusta mucho el tipo de literatura, de lo que habla más como novelas juveniles, pero a su vez me gusta mucho la lectura de psicología, que estudia el comportamiento, las reacciones del ser humano, todo ese sentido. Pues porque mi mamá es psicóloga y pues desde chiquito crecí con ese gusto. Ok. Y bueno. ¿Y qué libro estás leyendo actualmente? Es uno que se llama Quédense en la trinchera y luego corran. Originalmente su título es en castellano, español España. Y bueno, trata más o menos de lo que vivió un adolescente en la época de la Segunda Guerra Mundial y de su vida, su infancia, cómo la vive muy reprimida, muy aburrida, con miedo. Nadie lo pela por estar en los asuntos de las guerras y todo eso. Ok, muy bien. En específico, profesor, ¿usted de vez en cuando le recomienda leer algún libro o simplemente es el que ellos decidan? No, aquí el trabajo de promoción de lectura está planteado en distintas etapas. Digamos que este año escolar nos hemos dedicado mucho a lo que es un trabajo de sensibilización y a un trabajo de ir diagnosticando por dónde es que se están estableciendo los gustos de los adolescentes. Entonces, en ese sentido, hay propuestas iniciales, pero de textos muy breves. Fundamentalmente este año se adoptó la modalidad, el género literario de cuento, que es un poco a lo que refería Vania, Valentina, bueno, a ver. Y la idea del cuento es precisamente tener una reacción y un trabajo inmediato y sobre todo de inmediato también verificar hasta dónde gustó o no una propuesta nuestra. Entonces, acá lo que hicimos fue adoptar un autor mexicano, que es José Emilio Pacheco, con algunos grupos se estuvo discutiendo y abordando el cuento de Tenga para que se entretenga y de ahí fuimos sacando distintas vertientes en cuanto a temática, en cuanto al género o al tipo de cuento en el que nos estábamos enfrentando, a lo que el cuento nos podría o no estar diciendo de otro momento histórico de la Ciudad de México, de las acciones e incluso de la cultura citadina de ese momento, pero siempre un poco procurando que fuera desde donde ellos lo percibían. Y bueno, igual puede existir un núcleo, me parece que hay un núcleo de alumnos que pudieron haber pensado qué horror, qué aburrido, por qué tenemos que discutirlo tanto, esto ya hay otros a quienes les gustó, en fin, está un poco en ese tenor. Pero este cuento sirvió como punto de partida para también eventualmente, bueno, ellos ir tomando decisiones en cuanto a me gustaría leer más de este autor o igual lo dejamos hasta aquí, por ahí hubo un caso de alguien que dijo que voy a comprar todo el libro, lo compró, leyó todos los cuentos, entonces es en parte la perspectiva que tenemos, sí proponerles, pero insistir en mantener abierta a la ventana para que sean ellos quienes vengan a decirnos, esto es lo que estamos leyendo. ¿A futuro qué viene en este programa? A futuro lo que tenemos en parte del enfoque de este proyecto es establecer lazos comunicantes y diálogos desde la promoción de la lectura hacia otras áreas del conocimiento humano, sí hacia otras asignaturas, pero como mencionábamos desde el título del proyecto, la idea de pensarlo como un punto que nos permita ver hacia el mundo y pensar los trabajos de la promoción de lectura como una ventana hacia el mundo implicaría ver cómo empiezan a dialogar temas, cierto tipo de personajes, ciertas atmósferas, ciertas problemáticas que podamos encontrar en cuentos, en poemas, en micro relatos, en novelas cortas y cómo todos estos textos pueden traducirse a otras expresiones artísticas, entonces lo que viene es empezar a dialogar con literatura y danza, estamos teniendo acercamientos con algunos grupos de danza, tenemos la gran ventaja de estar ubicados en Coyoacán, entonces acá a cuatro cuadras tenemos una compañía de danza que su sede está en la calle de Francisco Sosa, está la academia de danza también aquí muy cerca, está la escuela de Contempo Danza muy muy cerca, y ya hay acercamientos donde eventualmente desde el mundo de la danza lo que en ocasiones realizan son traducciones del texto literario a una representación escénica, por ahí hay una compañía que acaba de estrenar hace un año una adaptación, una adaptación dancística de la casa de Bernarda de Alba de Federico García Lorca, entonces nuestra intención es aprovechar que tenemos un muy buen auditorio para que eventualmente estos grupos accedan a venir acá y en ese sentido plantear opciones al núcleo de alumnos donde tenemos el texto pero también lo tenemos en una representación dancística, este es un texto visual y visualmente en otro lenguaje como es el cine, también hay una versión de la Bernarda de Alba en cine y lo mismo estamos pensando en relación a la música, hay ciertos textos que han sido llevados al ámbito musical y bueno tenemos también la gran ventaja de que a cinco cuadras tenemos la Escuela Nacional de Música, hay contactos con algunos maestros de esta escuela donde hay el acuerdo inicial de claro que vamos a tu escuela sin ningún problema y entonces acá lo que queremos es como ir estableciendo estos vamos a llamarle eventos coyunturales pero con un propósito y con un punto central que es lo que acá se trabaja y al interior de la escuela lo que hay en puerta es una especie de ciclo que nos permita junto con algunos alumnos establecer una temática y poderla abordar desde el texto mismo pero también con un pequeño ciclo de cine, entonces acá la ventaja que tenemos con algunos autores es que de pronto son muy constantes y sistemáticos con sus temáticas, algunos de ellos en retratar la Ciudad de México por allá en la década de los 50's o todo lo que implicó este momento de la modernidad y que nos parece puede ser interesante para los alumnos, de pronto tener referentes de una ciudad que muy probablemente ni siquiera sus padres les tocó conocer pero podemos tener la ventana para ver que esta ciudad trae una trayectoria muy amplia y que de alguna manera está dialogando con nosotros hasta estos días. ¿Cuál es la respuesta de los padres ante este programa? ¿Comentarios que lo hayan hecho? Pues en general han sido muy pocos los comentarios, en general los comentarios que han tenido han sido positivos yo creo que en ese sentido algo que llama la atención de esta escuela es que los padres en un porcentaje global están involucrados o están al pendiente de los muchachos y eso ayuda en mucho a que tienen apoyos yo lo que creo que pueden ejemplificar estos apoyos es que bueno, algunos jóvenes cuando piden un libro en casa tienen posibilidad de obtenerlo porque sus padres los apoyan comprando ese libro pero no estoy hablando de que estamos ante sectores con una capacidad económica alta o media no, tenemos una población también digamos de una situación económica tal vez no abundante pero aún así los chicos reciben apoyo cuando lo solicitan y creo que ahí tenemos una beta muy importante de apoyo compadres Ok, pues muchas gracias, ya estamos llegando al final del programa ¿verdad chicos? pero pues no nos podemos ir sin antes den alguna recomendación de algún libro en específico motivar a sus compañeros que nos están viendo a través de nuestro canal para que pues agarren el gusto por la lectura ¿no? ¿Qué pueden comentar? Bueno, ahora sí está aprendido, dices ya, ya me cisqué Mi libro favorito es La historiadora, es Elizabeth Cóstova y aunque es extenso, la verdad es que es un libro muy bueno que me mantuvo dos días ahí ¿En dos días lo terminaste? Sí, son 700 hojas Muy bien Bueno, al respecto sobre mi opinión hay una colección que está sacando y se está en proceso se llama Nube de Tinta y hay distintos autores ahí como lo que es John Green popularmente al libro del que estoy leyendo también está su autora hay distintos autores y bueno, son novelas tal vez no tan desarrolladas ni con un vocabulario tan complicado para nuestra edad y creo que es un buen, unos buenos libros para introducirse a lo que es la lectura Ok, muy bien ¿Usted profesor, qué puede recomendar? Uy, pues de recomendación por fechas yo creo que la fecha de diciembre es un momento interesante y algo que sí me encantaría recomendar es el libro de un cuento de Navidad de Charles Dickens en esta idea de, sí que es bonito tener la imagen de la Navidad como un momento de reunión de familia, de felicidad pero también tener la fotografía de que hay sectores donde el momento de Navidad no necesariamente es un momento lleno de realización o de dicha sino que hay también dificultades Exacto Muy bien profesor pues les agradezco que me hayan prestado este tiempo y pues también faltan los saludos ¿a quién quieren saludar? ya que los están viendo en la tele y los están escuchando en la radio Yo quiero saludar a Jimena Itzel Nieto Gómez no va en esta secundaria pero hace mucho que no la veo ¿En qué secundaria iba? Va en la 64 Ok, muy bien Bueno, en lo personal no es un saludo especial pero pues me gustaría ayudar a, o bueno, mandarle un saludo a todos los que nos están viendo y que pues que lean y que es bonito, es bueno y pues desarrollan todas sus habilidades y pues se les ocurren un montón de cosas a la hora de sus trabajos Imaginas mucho con la lectura, ¿no? Imaginas muchísimo en los libros Llega el momento en el que te vuelves el protagonista, ¿no? Sí, te pones en su lugar del personaje principal o de otros personajes y es muy bonito Ok, muy bien Profesor, ¿algún saludo? Pues igual, es un saludo en general a alumnos de secundarias particularmente alumnos de secundarias técnicas de todo el Distrito Federal en la idea de que si tengan esta oportunidad de encontrar en la lectura otros momentos, otras posibilidades, otros espacios pero fundamentalmente que encuentren la posibilidad de algo que me parece es esencial en la vida y que está constituido por dos cosas Uno, que puedan ser felices independientemente de que tengamos problemas cotidianamente que si la tarea, que si los papás, que si los amigos que podamos ser felices, que puedan ser felices y que esto a lo mejor nos permita ser, punto número dos, gente de bien Es posible ser feliz siendo gente de bien y en ese sentido creo que la literatura puede apoyar mucho, como lo señalaba Dante en generar la posibilidad de imaginarse la capacidad de concretar todo aquello que se nos venga en mente Muchas gracias profesión Pues ya lo saben amigos, agarren cualquier libro y empiecen a adquirir el hábito de la lectura Yo soy Adriana Hernández y pues continuamos con más programas aquí en la Escuela Secundaria Técnica número 17 Síguenos en DGES Media HB2.diagonal.diagonal.degesmedia.tintns.tv ¡Gracias! 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 Gracias.